Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal con su amigo Divo Neos. En esta ocasión les traigo un nuevo videíto acerca de cómo es que yo hago las mezclas porque muchas de ustedes me lo han estado preguntando. Aquí como pueden ver les muestro un recipiente donde era un acrílico rosa de la colección de Fantasy Neos pero ahí vamos a estar haciendo lo que es la mix. Este es un glitter holográfico en tono negro de esta marca de Obelín y ahí está lo que es el nombre de la colección. Es un negro muy holográfico, muy muy bonito y esperando que a ustedes les guste estos mixes que vamos a estar aquí realizando. Yo se las comparto con mucho cariño y con mucho gusto para que ustedes mismas puedan hacer sus mixes y no tengan que estar gastando tanto dinero en tantos productos que también nosotros podemos hacer en nuestra casa con lo que tenemos. Este es un glitter en color oro de Fantasy Neos. Si no tienes estos mismos tonos, si no tienes estos mismos glitter, trata de conseguir algunos que se le parezcan o los que tú tengas en tu casa con los que tú puedas trabajar con estos mismos haz. Este glitter doradito está muy muy bello, también es holográfico como irridicente, si muy padre, brilla muy bonito. Vamos a estar utilizando este glitter de Bisú. Este fue un regalito de mi amiguita a Sinore Neos la vez pasada que vino aquí a donde vivo yo. Y este es un plata holográfico con el que le vamos a estar dando un poquito más de brillo a esta mezcla para que se vea y luzca lo suficientemente bonita. Bueno, vamos a comenzar con el acrílico cristalino. Bueno, no vamos a comenzar con el acrílico cristalino, sino que también es lo que le vamos a poner. Recuerden, chicas, que ustedes siempre deben de poner el doble de acrílico cristalino de mezcla. O sea, a su mezcla le tienen que poner el doble de acrílico cristalino para que su mezcla se llegue a manejar súper súper bien. Y pues bueno, aquí vamos a comenzar a mezclar lo que son los glitters para que ustedes vean cómo es que es tan fácil mezclar y hacer sus propias mezclas. Vamos a estar utilizando esa cucharita y fíjense las cantidades que yo estoy utilizando aquí. Esta es una media cucharita de glitter negro. Vamos a ver cuántas las vamos a poner. Vamos a ponerle una y un cuartito nada más de mezcla de este glitter. Después vamos a agarrar lo que es el glitter en color oro y le vamos a estar echando un cuartito de este glitter para darle solamente un destello en dorado. No queremos que la mezcla, bueno, ya como pueden ver, es media cucharadita de lo que le eché. Vamos a estar colocándole este porque lo que quiero es que esta mezcla salga negra. No la quiero que salga dorada, no quiero hacer un dorado holográfico, sino que quiero que salga la mezcla dorada, pero que tenga algunos tonos en diferentes colores, que no nomás sea negro. Aquí como pueden ver, estoy poniéndole como un cuartito de este plata holográfico y ya solamente lo que voy a hacer es echarle un poquito más de negro porque sentí como que con el doradito, como que iba a predominar o iba a resaltar más el dorado. Entonces le eché un cuartito más de este glitter cristalino y aquí vamos a poner el doble de acrílico cristal. Vamos a poner dos cucharas completamente llenas. Tres cucharas más bien puse para que... Tres y media. Ay, disculpen chicas, pero como la voz siempre la edito, ahorita pues viendo el video ya más o menos les digo lo que es lo que le eché. Aquí lo vamos a tapar muy bien y vamos a empezar a menear lo que es todo el acrílico para que se vaya revolviendo entre sí, para que los glitters se mezclen entre sí y hagan un juego perfecto con el acrílico cristalino y ustedes a continuación van a ver qué tan fácil se manejan estos mixes que yo hago. Esperando que les guste y esperando que les dé al menos una idea si no tienen los mismos tonos, puedas hacer otros tonos, pero más o menos te des una idea de cómo es que se pueden hacer estos acrílicos. Como pueden ver, aquí perfectamente me salió un botacito de igual de la colección de fantasineos y con lo mismo que yo tenía en mi casa y poquito de cada cosa, yo saqué lo que es un acrílico. Aquí van a ver lo que es el color para que vean qué fácil se manejan. Recuerden chicas, siempre echar el doble de acrílico cristalino que lo de mezcla. Siempre hay que mezclar el doble del acrílico cristalino para que la mezcla tenga una mejor, para que se pueda manejar mucho mejor, para que, o sea, sí que se pueda moldear muy bien, que tenga una buena consistencia. Entonces, como pueden ver aquí, puse la primer perlita en lo que es el área de cutícula. Después voy a poner otra perlita como si fuera en el área de peralte y la voy a difuminar ligeramente hacia punta para dejar este color uniforme y ustedes lo puedan apreciar mucho, mucho mejor. Aquí solamente lo estoy difuminando hacia el área de cutícula y este lo vamos a poner a un ladito a que seque el acrílico para después ponerle el gel finalizador y enseñarles a ustedes cómo es que quedó esta mezcla. Pero no se preocupen, chicas, que aquí vamos a estar recreando dos mezclas. Esta es la primera mezcla que les voy a estar enseñando cómo es que quedó y cómo es que la hice. Como pudieron ver, fue muy, muy, muy fácil. Pero a continuación les quiero mostrar otra mezcla que es una rose gold para aquellas que quieren saber cómo se hace. Como pueden ver aquí tengo otro recipiente de otro glitter que tenía y estos son los glitters que les voy a estar echando. De igual manera le vamos a estar echando el plata holográfico, le vamos a estar echando un blanco irredicente, le vamos a echar este moradito que es holográfico también de la colección de glitters de fantasineos que es el color 6 lavanda y le vamos a estar echando también, por supuesto, el glitter en color doradito de fantasineos. Aquí ya vamos a empezar a mezclar. Yo espero que lo vean muy bien, que más o menos le vean la manera o se le entiende las cantidades que yo estoy utilizando porque como les digo, como ya estoy editando el video y le estoy poniendo la voz, pues no me acuerdo así muy bien qué tanta le puse. Aquí empezamos con media cucharita. Vamos a ir contándolas, pues para que ustedes vean bien. Son dos, o sea, viene siendo una cuchara completa. Aquí es una cuchara y media. Y pónganle dos cucharitas de este glitter plata holográfico. Así solamente son dos. Ahí les dije con los dedos que eran dos. Y de este vamos a echar, vamos a ver, echamos una, bueno, media cucharada. Las estoy contando por medias, eh. Una cucharada del glitter irridicente blanco. Fueron dos del plata irridicente, una del blanco irridicente. Y vamos a poner de este moradito, como les había dicho. Vamos a ver qué tanta le ponemos aquí para que ustedes vayan viendo y más o menos se den una idea de cómo es que le pueden hacer para sacar los colores. Aquí le pusimos media cucharadita solamente del moradito. Fíjense ustedes que a pesar de que yo le puse moradito, salió un rose gold. Ahorita lo van a ver ustedes en el momento de que se les esté mostrando. Y aquí le estoy poniendo lo que es una media cucharadita del dorado. Pero también recuerden que no es mucho dorado porque no queremos la mezcla dorada, dorada, dorada. O sea, se va a ver un rose gold, se va a ver mucho mejor. Aquí después de esto vamos a echarle lo que es el acrílico cristalino. Recuerden echarle el doble de acrílico cristalino para que su mezcla se pueda manejar al 100%. O sea, que se pueda moldear muy, muy bien. Como pueden ver, yo le estoy echando aquí ya dos cucharaditas y media por lo que hice de mezcla. Aquí lo tapo de igual manera y lo voy a revolver muy, muy, muy bien para mezclar los glitters con el acrílico cristalino y tenga así una mejor movilidad esta mezcla. La verdad, las dos mezclas me encantaron, me gustaron bastante, chicas. Recuerden que si les gusta este diseño, este video, este tipo de video, ustedes me lo pueden dejar en los comentarios. Si quieren ver más mezclas, qué tipo de mezclas quieren que saque, qué tipo de colores quieren que saque para que ustedes más o menos tengan una idea. Si te gustó este video, suscríbete a este canal, no lo pienses más, no sé por qué no te has suscrito. Deja tu clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones, deja tus comentarios, tus likes si te gustó el video, las mezclas que hicimos aquí. Y pues aquí es donde les muestro cómo es que quedó lo que es la mezcla. Vean esta mezcla, esta mezcla me gustó bastante, me gustó mucho, mucho, mucho. O sea, está muy, muy bonita, es como una rose gold, pero con un poquitito de tono moradito. Se ve muy tenue, se ve más bien rose gold, chicas, está súper, súper bonita. Estas mezclas las pienso utilizar en mi próximo video, a lo mejor, o si no es que en otro. Pero la verdad, sí las voy a estar utilizando porque sí me gustaron bastante cómo es que quedaron estas mezclas. Aquí ya solamente ponemos otra perla en el área de peralte para difuminarla hacia punta y dejar uniforme como es el color. Como en la anterior uña que pusimos en el anterior muestrario, pues. Y aquí solamente lo aplanamos ya muy bien. Recuerda que cada vez que tú utilices tu pincel para una mezcla, tienes que limpiarlo muy bien. Porque como están a base de glitter, están hechos a base de glitter, suele a que se mancha mucho el pincel con los glitter. Entonces tienes que limpiarlo muy, muy bien para que no se te eche a perder. Pues fíjense, aquí están las dos mezclas. Como pueden ver, ya le puse la mezcla en la tapita de cada recipiente para identificarlos, para verlos cuál es cuál y en los muestrarios también. Ya estas mezclas están bien bonitas. En serio, la verdad, como... Ustedes déjenme aquí en los comentarios si parece Rose Gold o no. Y la otra, ustedes pongan el nombre a la negra y yo se lo estaré poniendo. Para mí parece una galaxia. Por tanto destello que tiene, parecen estrellitas. Y pues eso es todo. Espero les haya gustado. Se despide su amigo Diboneos. Recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Nos vemos hasta la próxima. Chayito Valdez.